Sí, ya la empresa que se va a hacer cargo de la obra, una empresa que se llama Planobras Sociedad Anónima, con mucha experiencia en obras de este tipo, intervino en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, una obra muy similar a la que vamos a decir aquí a Viedma, con más de 30 cuadras y que tiene experiencia en intervenir en locales y en zonas sumamente comerciales. Ya la empresa está armando el logrador ahí en la zona de la plaza y un poco recepcionando el planteo y el pedido de los comerciantes de esperar a después del Día de la Madre para el inicio de la obra, porque estaba prevista que se inicie en los primeros días de octubre, vamos a esperar que pase el domingo de ventas o esa semana de ventas del Día de la Madre y un día después sí ya la empresa va a empezar a trabajar sobre la calle Buenos Aires, son dos etapas de trabajo, la primera desde la 25 de mayo hasta la Saavedra, con interferir en tránsito en esa zona, y después ya desde la Saavedra hasta Álvaro Barro. Para nosotros es una satisfacción enorme después de muchísimos años de gestiones y de proyectos y de ahí de vuelta poder estar mostrando que la obra es una realidad, la obra se va a financiar con un crédito del BID, son aproximadamente 17 millones de pesos, es un crédito que toma a su cargo a pura y exclusivamente la provincia, sin un solo costo de un solo peso para el municipio de Viedma, ni para los frentistas de la calle Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias por ver el video.